Deja de tomar fotos. Sí, disculpen, pero ¿hay algún inconveniente que estemos aquí? Sí, sí. ¿Cuál? No pueden estar aquí. ¿Pero cuál? No pueden estar simplemente, no pueden estar. Así simplemente, así simplemente. Ajá. Ahí ya no va a pasar nadie. O sea, es que acampen. Aquí ya no pasa nadie. Por aquí ya no va a pasar nadie. No, ya no va a pasar, pero van a llegar aquí. O acampen más allá. ¿Pero por qué no podemos acampar aquí? No, aquí no. Ponte más para allá, por favor. O sea, aquí, ¿qué te... No, es que... Es que, mira, se te habló bien. Se te entregó el pasaporte y la credencial. Ajá. Estás diciendo que no. Ajá. Y las credenciales que ellas tenías. Discúlpame, fue un error. Discúlpame, ¿no puedes disculpar? Fue terquedad tuya. ¿Por qué terquedad? Fue terquedad tuya. ¿Por qué? Las cosas se entregaron en tu mano. Sí, pues discúlpame, no me di cuenta. Por favor, retírate de aquí. Aquí está. Aquí es. Retírate de aquí. ¿Pero por qué no podemos estar aquí? No puedes estar aquí, retírate de aquí. Si me das una razón. Porque no puedes estar aquí. Se te atendió bien. Estás en una terquedad. A ver, discúlpame. Discúlpame. A la zona sin pedir autorización. Porque no había nadie. Aquí debería haber alguien que cuide, ¿no? Digo, en esta parte. Estamos en los campagos. Por eso le pedí un permiso y me dijeron, ah, pregúntale. Amablemente me dijeron. Sí. Y mira cómo estás alzando tú la voz. Porque desde un principio te dijiste, no me van a entrar. Ajá. Por eso no la busqué bien. Y ya, ya, discúlpame. Discúlpame. Pero varias veces lo mismo. Varias veces nomás te dije una vez. Y aquí la acabo de buscar. Desde que vinimos a hablar contigo de que no ibas a subir. Ajá. Pero, a ver, discúlpame. Acabas de decir que no puedo subir. ¿Por qué? Porque no tienes autorización. Pero tengo el pasaporte. No tienes la autorización de los procedimientos que se tienen que hacer para poder subir. Y sabes tú cuál es el procedimiento para acceder con el pasaporte. Es que el mismo programa de manejo te explica. Ajá. Si has leído el programa de manejo de la reserva. Sí. Y aquí tengo el pasaporte. Sabes qué. Tienes el pasaporte, sí. Pero mira, ya se ha entrado. Es la primera vez que ustedes vienen aquí, ¿verdad? Las leyes y los reglamentos has entrado sin tomar las pláticas de la que damos en la reserva. Quedamos. Has entrado con drogas y con alcohol. ¿Ha entrado con drogas y con alcohol? Tienes el lento alcohólico. O sea, ¿tienes el lento alcohólico? Sí, tienes el lento alcohólico. Y no me estás fachando con esta cámara. Mira. Por favor. Está bien. Te voy a poner en la exposición. Pero ¿por qué? Entonces déjame estarnos tomando fotos. Se los registran. Estoy hablando en buen plan. Así que sí. Deja de estar tomándome fotos. No, no, sí, claro. No quieres que te... A ver. Única vez que te lo voy a decir. O te retiras o aquí mismo te voy a poner la exposición. Aquí te vas a quedar. ¿Eh? Ok. Deja de estar haciendo cuestionamientos. De estarme diciendo qué es lo que podemos o no podemos hacer. Y por qué motivo ninguno tiene. Pero usted es supuesto... Te estoy diciendo que te caes y te vas a retirar. Por las buenas. Si no, aquí mismo te dejo detenido. Ok. ¿Eh? Está bien. ¿Pero me podrías decir tu nombre? ¿Para qué lo quieres saber? ¿Por qué no? Usted es un servidor público. Así es. Porque soy servidor público y tengo la autoridad suficiente para decirte que te retiras. Pero dime tu nombre. Te retiras, por favor. Edmundo. Ok, gracias. ¿Eh? Gracias. Para que se retiren, por favor. Está bien. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Si no, aquí mismo los arrestamos y tenemos la autoridad para hacerlo. Ok. Muchas gracias.